Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia. Bueno, ¿puedo permitirme soñar, ser optimista y pensar que en algunos años, o no tantos, muy pocos, Shiba Inu llegue a un dólar? Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿En cuántos años y a qué valor puede llegar esta criptomoneda? Que hoy sube 18% en el video anterior, después veremos. Ahora vamos a ver el estado de los petitorios, cordial petición que realizó la Cripto Academia MRL. Por ejemplo, queremos enlistar a Shiba Inu en Ascendex, solicitamos enlistar a Shiba Inu en el exchange Ascendex de Singapur, ganaríamos una fuerza de compra significativa. La comunidad de Shiba Inu quiere que enlisten la criptomoneda en Ascendex, ya que tiene un innovador sistema de recompensas, Shib, Leash, Bond, Shibaswap, más la incubadora Shiba, y sumándole a todo ello, una comunidad fuerte y fiel al proyecto, ya que en el lapso de meses tiene más de 603.000. Bueno, acá vamos a la parte numérica, que la voy a saltear en todas las redes sociales. La cantidad de seguidores que tenemos crece de forma significativa. Cada vez que hago un video, siempre están subiendo los holders. Hoy subió también a Compañe a Asuba. Los anuncios de que posiblemente en algún momento con Coinbase Pro pueda arrancar esta criptomoneda dentro de la plataforma. Necesitan un aumento de suministro. Esta información yo la había subido hace más o menos en un video como 5 meses atrás, si lo recuerdan. Bueno, esperemos que de una vez por todas la lancen a la moneda en ese exchange, pero está encaminado. Eso sí, dice, bueno, sin dejar de lado a todos los seguidores de grupos de Telegram International, sintetizando una comunidad que se funda en los principios de constancia, pertenencia de lazo. Por eso digo que son holders, iron holders, porque son holders de hierro. Porque hay que estar en un mercado tan fluctuante, tan desangrado a veces y bancar todos los golpes, sin embargo seguir adelante. Tiene un activo digital fuerte. Recuerden que no es un meme token, sino que es una finanza descentralizada. Es una DEFI que sintetiza o aglutina un montón de proyectos dentro de su ecosistema. Ship, Leash, Bomb. Recuerden bien, eso no es solamente un token y aparte por algo crece como crece. Sintetizando una comunidad que se funda en los principios de constancia, pertenencia de lazo, esperanza, tenacidad y continua construcción tecnológica. Por todo ello, Shiba Inu representa un potencial significativo para su exchange. En tanto, esta criptomoneda conseguiría fuerza de compra, ascenso de valor, una mejora en su optimización de procesos y búsqueda de mercados. Y obtendríamos más holders, entre otras cosas. Sin más, y quedando a la espera de una respuesta favorable, los saluda atentamente la comunidad de Shiba Inu y Cripto Academia MRL. Gracias realmente por tomar en consideración nuestra solicitud. Al día de hoy tenemos 209 personas que firmaron. Necesitamos conseguir 500 firmas. Con 500 firmas es más probable que esta petición aparezca en recomendaciones y en medios locales. Recuerden que tengo comunicación con personal de soporte de lo que es el Exchange Ascendex y están siguiendo este petitorio. Les digo porque me mantuve en comunicación con ellos. Bueno, por otro lado vamos a ver acá, los holders tenemos 653.224 personas que están sosteniendo esta criptomoneda. En el ranking número 54 vamos a pasar a CoinMarketCap con un valor de 0.50702. Un ascenso es 17.41% la criptomoneda alojada en la red de Ethereum. Hoy al día de la fecha sube 17.22%. El mercado se muestra fuerte en un rebote Bitcoin tras la caída de ayer. Está en el valor de 46.931 dólares con un ascenso de 1.5% y una dominancia del 42.88%. La número 2, la poderosa Ethereum, 3.513 dólares con un ascenso de 3.58%. Sol, la única altcoin que se mostró sumamente fuerte frente a la caída con un valor de 206 dólares. AVAX sube, Filecoin sube, BNB sube, USDT, acá es un stablecoin, pero sin embargo dice que está en rojo. Está en 0.99 centavos, porque la fluctuación que tienen estas altcoins es de 0.99 a 1 dólar. Y de 1 dólar cuando cae a 0.99, no más de eso, es un stablecoin. Boost también, USDC también, DAI también es un stablecoin. Chainlink al alza, FTM al alza, Doge al alza, TRX al alza, Luna al alza, las wallets están contentas, por lo menos ahora. Y supuestamente muchos traders especialistas del tema están avisando que se viene la subida. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la noticia de la República del Salvador y su wallet del estado, la wallet oficial, Chivo Wallet. Hace 12 horas, dice, la fuente de información Cointelegraph, dice, Chivo Wallet se convirtió en la aplicación de finanzas número 1 en App Store. Después que Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal en El Salvador, la aplicación creada para su uso, Chivo Wallet, se convirtió en la app de finanzas número 1 en App Store. Desde el martes 7 de septiembre, hoy al día de las fechas 9 en 9 del 2021, les recuerdo, martes 7 de septiembre la principal criptomoneda del mercado Bitcoin fue reconocida y adoptada como moneda de curso legal en la República de El Salvador. El Salvador, recuerden, ya oficialmente está en curso, más allá de que hubieron marchas, mil personas que hicieron marcha en la República de El Salvador. Se cree que esto es precisamente parte de la oposición del gobierno, más allá de que no hablamos de política en el canal, pero que es parte de la oposición del gobierno que fue a hablar y a quejarse sobre la fluctuación y la volatilidad y la variación del precio de Bitcoin. Pero para mí esto representa un crecimiento económico en la zona de innovación del mundo económico de la República de El Salvador y la República número 1 a nivel mundial en adoptar Bitcoin. Bitcoin, esperen, para ver anuncios nuevamente, hay muchos proyectos de ley en lo que es América Latina. Bueno, desde el gobierno del presidente Nayib Bukele venían trabajando en una billetera la cual facilita el uso de Bitcoin en los ciudadanos. Luego de su lanzamiento esta semana y denominada Chivo Wallet, se convirtió en la aplicación de finanzas número 1 en la tienda de descarga de Apple con tan solo 8 horas desde que se incluyó en la App Store. Dice el presidente Nayib Bukele, compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter, la aplicación de finanzas número 1 en la App Store en solo 8 horas. Las publicó el presidente también en otro momento y en otra información que yo adquirí. Nayib Bukele anunció que compró a la baja ayer Bitcoin. Así que tenemos otra persona significativa del mundo de las criptomonedas que está ahí también fogoneando siempre a favor de lo que va a ser Bitcoin. De ahora en más no es cualquier persona, es el presidente de la República El Salvador. Con eso es una gran noticia porque siempre va a tirar un salvavidas para nuestro mundo de las criptomonedas y para quienes estamos metidos en ella. Chivo Wallet es la billetera oficial de Bitcoin y dólar del gobierno de El Salvador, la cual permite enviar y recibir Bitcoin y dólar entre salvadoreños sin comisión. De la misma manera les permite a los usuarios intercambiar Bitcoin por dólar o viceversa sin comisión. Adicionalmente Chivo es compatible con otras billeteras on-chain y Lightning. Dice, esta wallet se conecta con el sistema bancario de la República El Salvador para depositar o retirar dólares de la plataforma. Con una red de cajeros Chivo para depositar y retirar dólares en efectivo. Chivo tiene una versión de empresas que permite cobrar, asignar terminales de cobro para empleados y pagar impuestos de forma rápida y fácil. Los miembros registrados pueden realizar pagos ilimitados, incluidas las conversiones de forma gratuita. No se imponen tarifas adicionales ni tarifas de transacción. Además las personas pueden pagar sus pagos en línea. Yo quiero una. Incluidas las facturas a través del canal. La razón para desarrollar esta plataforma separada es aumentar el sistema de monitoreo. Y ofrecer un sistema seguro en el que el sistema de impuestos se pueda administrar fácilmente sin verificación de terceros. Estos son noticias terribles. Me encantaría vivir en la República El Salvador. Desde que el gobierno anunció sobre la creación de la aplicación Chivo Wallet, los salvadoreños estuvieron a la expectativa para poder descargarla y obtener su billetera virtual. Chivo Wallet ya está disponible de manera parcial. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del 7 de septiembre que la aplicación Chivo Wallet ya se encuentra disponible en Google Play de Android. Sin embargo, explicó que por el momento es solamente para algunos modelos de smartphone y poco a poco se pondrá a disposición de otros modelos. Acá está el anuncio de él. Para 156, está disponible para 156 modelos de smartphone. El Chi. Vamos por partes para no saturar los servidores con tantas inscripciones al mismo tiempo. Todavía afinamos pequeños detalles. Muy pronto estarán disponibles mucho más modelos. Ahí está, dentro de la cuenta oficial, Nayib Bukele, arroba Nayib Bukele, lo que es su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la República El Salvador. Es así como el mandatario reiteró que poco a poco se irá abriendo para otros modelos con el objetivo de no saturar los servidores. Es así como el mundo de las criptomonedas está ingresando. Estamos al alza, señores. Y ayer fue solo una corrección para mí. Estamos en la puerta. Entramos ahora a los 47.000 dólares Bitcoin con un ascenso de 1.67. Ethereum está subiendo a 3.531. Sol bajó un poquito, pero se muestra igual. Verde en el lapso de 24 horas. Internet Computer. ¿Cómo anda Internet Computer? La bestia Bet. Sube 4.49%. Bitcoin, que también es una cadena de bloques. Y tiene un valor muy, pero muy bajo. Hace poco, un inversor multimillonario de las criptomonedas, multimillonario de las criptomonedas, porque justamente se hizo millonario gracias a las criptomonedas, dijo que aquella persona que tenga 25.000 BitChain en el lapso de no sé cuántos años se iba a ser multimillonario. Bueno, yo me voy a comprar un poquito de BitChain porque es una cadena de bloques también muy fuerte. A veces pienso por qué no sube más rápido en comparación a Sol, por ejemplo. Pero bueno, tendrá sus beneficios Sol o tendrá una propuesta distinta. Velocidad, rendimiento, economía, porque es muy económica, es muy bajo los precios. Se presenta como la criptomoneda ahora actualmente número 7 en el mercado. Así que bueno, esa es la información para ustedes. No quiero saturarlos. Recuerden que ahora en el lapso de 1 hora y 45 minutos se lanza la venta privada a partir de esta plataforma. Se llama cedify.fund, el NFT Pay to Here, Pocoland, que estamos justamente con mi pareja esperando para poder comprar un poco. Ojalá, ahí estamos experimentando lo que son las compras privadas. Es mucha plata la que hay que poner, es muchas cosas en juego. Pero bueno, uno a veces tiene que tirarse la pileta si está metido en este mundo. Esperemos que la pileta tenga mucha agua. Bueno, un abrazo inmenso para todos. Les recuerdo, por favor, que si les interesa la información se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Recuerden que voy a realizar un sorteo de 5 millones de Shiba Inu para ustedes. Aquellos que estén suscriptos vamos a realizar el sorteo cuando lleguemos a los 5.000 suscriptos. Lo único que tienen que hacer es una pequeña tarea, ir al video del sorteo, poner en la parte de comentarios su correo electrónico, el número de orden de llegada y ya con eso están participando. Les mando un abrazo grande y gracias por estar.